de la Comisión de Derechos Humanos. Compañeros diputados, me permito presentar el plan de anual de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que se le concede el uso de la voz al secretario técnico de esta comisión para que amplíe el respecto. Muchas gracias, con su permiso, diputada presidenta, diputados, diputada de la Comisión de Derechos Humanos, muchas gracias por su presencia. Pasamos la primera lámina, por favor. La Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de atender asuntos de carácter nacional e internacional, por lo que nos estamos sumando a la Agenda 2030, en el que el Estado mexicano es parte, y quiero comentar que el Presidente de la República, don Andrés Manuel, ha instalado un Consejo Nacional al respecto, que está encabezando el Inegi, y obviamente, como Comisión de Derechos Humanos, nos toca el objetivo número 16, pero que en torno a él giran la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso a nivel mundial, a nivel América Latina, pero también México está sumado en esos esfuerzos. Y obviamente, nosotros como legislativo, no podemos quedarnos atrás. Me voy a permitir presentarles un video para tener un conocimiento un poquito más amplio de lo que son los 16 objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son fruto del consenso de 193 países, que convocados por Naciones Unidas, han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para el 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al Abre, llorar la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible en los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, generar instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalizar los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina. www.los17obes.org Una idea de capacitarse junto a Generación Dirección. Muchas gracias. Es interés de la diputada Judith alinearnos a estos 16 objetivos y como ustedes pueden ver, que nos toca es el 16, que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Que promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Es especial este objetivo porque es el habilitador del desarrollo humano. Si bien pudieron notar en el video, todo lo que tiene que ver con los demás son derechos humanos. Sin este objetivo, ninguno de los otros objetivos puede sostenerse. La justicia garantiza el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el combate a la desigualdad y a la inseguridad. Y con instituciones sólidas, se construye una sociedad más igualitaria e equitativa para todos. La que sigue, por favor. Los objetivos de esta comisión, a propuesta de la diputada Judith, son mejorar y armonización de la normatividad en derechos humanos, que nos va a permitir consolidar e impulsar la normatividad aplicable en materia de derechos humanos, que regula la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. La vinculación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y grupos vulnerables. La que sigue, por favor. Otro de los objetivos es la elaboración de proyectos con enfoque en derechos humanos. Con este objetivo, se propone generar acciones que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos, que conforme la igualdad, equidad, tolerancia, y evitar la discriminación en todas sus manifestaciones. La eficiencia en el trabajo legislativo, priorizar y garantizar el fortalecimiento de los derechos humanos, mediante la oportuna atención de los asuntos turnados a la Comisión, uno de los puntos fundamentales en este ejercicio legislativo, será la vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones. La que sigue, con quién vamos a trabajar o por quiénes vamos a trabajar, por las personas mayores, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, mujeres en cualquier circunstancia, migrantes, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, periodistas y defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, personas con VIH, la comunidad LGBTTI, personas mayores, ya dije, perdón, la que sigue. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la firma de convenios, seminarios, conversatorios, talleres, cursos, foros. El desarrollo de estas acciones se desenvolverá bajo esquemas de coordinación y vinculación entre los tres poderes, los ayuntamientos, sectores específicos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y demás organismos públicos. ¿Qué vamos a hacer? En cuatro puntos importantes, principales. El primero es llevar a cabo el estudio y análisis de las diversas legislaciones en las que sea necesario implementar el enfoque en derechos humanos. Número dos, promover la participación en los diferentes sectores específicos en la creación de leyes, acuerdos, lineamientos y demás propuestas que abonen en beneficio de una cultura de derechos humanos. Número tres, fomentar la participación de las diferentes dependencias, organismos, instituciones y demás organizaciones de la sociedad civil en los diferentes foros nacionales e internacionales que pugnen por el respeto a los derechos humanos. Número cuatro, y un punto específico de atención prioritaria y urgente, es la atención inmediata de las vistas de incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Llevar a cabo la comparecencia de las autoridades responsables que han incumplido los puntos de recomendación emitidos respecto de las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos a efecto de que expongan de manera fundada y motivada las razones por las cuales no han acatado su debido cumplimiento. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Yo nada más antes de abrir los micrófonos a los diputados, nada más quisiera comentar que la Comisión desde luego emprenderá con especial interés la atención de estos y de todas y cada una de las recomendaciones incumplidas que han sido turnadas desde luego y que hace un momento se comentaban. Y es importante señalar también que el respeto a los derechos humanos no es un tema de negociación. Los derechos humanos deben acompañar toda acción de las personas en el que la sana convivencia entre todos y todas es premisa fundamental de la humanidad. Por ello, sí quiero dejar muy claro que esta Comisión que me honro en presidir trabajará de la mano con ustedes, diputados, en cada rubro que corresponda atender, desde luego con la debida diligencia, cuidado y responsabilidad. Muchas gracias, Secretario. Compañeros diputados, ¿algún comentario al respecto? Adelante, diputado. Con el permiso de mis compañeros, realmente sí me parece que es muy importante esta Comisión. Quiero expresarte mi voluntad de colaborar en todo lo que sea necesario para que la Comisión cumpla sus objetivos, que sea una Comisión que trascienda. Sabemos que hay mucha discriminación, sabemos que hay desprecio, inclusive en los centros de trabajo, hacia algunas personas. Y yo creo que esto nos debe de motivar para que se vaya acabando esa forma de tratar a los compañeros en las distintas dependencias, llámese del gobierno estatal, del gobierno federal, de los municipios, de aquí mismo del Congreso. Creo que como personas merecemos un respeto, merecemos un trato digno, que no humille, que no denigre a las personas, que podamos luchar junto con otras comisiones para que se mejoren las condiciones de trabajo en muchos lugares donde sabemos que los edificios ya no responden a las necesidades de los trabajadores, los salarios son demasiado bajos. Y en fin, que podamos contribuir contigo, Judith, en todo lo que te propongas hacer. Estamos a la orden y reconocer que estuvo muy bien la presentación porque vamos en un plan global, en un plan en el que la modernidad nos empuja a que todo lo que se hace en el mundo y lo que podamos hacer en este país, pues aterrice en el último rincón de nuestro Estado. Y bueno, vivimos aquí en Chetumal, pero de todas maneras habría que atender a través de nuestros compañeros diputados o cualquier presentación que se pudiera dar de lo que ocurre en cada uno de los municipios de Quintana Roo. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra intervención? Presidente. Y con este. Con este. Adelante. Muchas gracias, diputada. Saludo y agradezco a quienes integran en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, particularmente a la Presidenta, por esta invitación. Bueno, varios puntos. A mí me parece fascinante el abordaje que se hace en esta presentación, sobre todo que toma como base esencial los ODS, que es la parte de la Agenda 2030 y que nos invitan de manera global a rectificar el camino que se había estado dando en todos los países, en las acciones que se enfrentaban en temas de política pública, pero más todavía en derechos humanos. En pocas palabras, la exigencia es de que toda política pública gubernamental tiene que estar necesariamente vista con enfoque de derechos humanos. Eso es vital, ¿no? Parafraseado también al gran jurista Ferrer Magrégor, quien actualmente es mexicano, por cierto, y actualmente presidente de la Corte Interamericana, en una obra que él maneja de interpretación conforme, establece y adoctrina que es obligación, hoy por hoy, de todas y cada una de las autoridades y servidores públicos, ejercer esa interpretación conforme a los tratados internacionales y a la Constitución en materia de derechos humanos. Y particularmente en el legislativo, de que todo lo que se haga en acciones de armonización legislativa, creación, producción de leyes, y por supuesto, esta visión de ser una comisión también para la ciudadana y para la ciudadanía, que sea con estricto apego a los derechos humanos. Me parece valioso y quiero poner un poco el contexto de como dijo el diputado Roberto, perdón, si es cierto, tenemos una situación de discriminación en el Estado que hay que atender y eso nos obliga, y atendiendo a los ODS, a que podamos partir desde el tema de la desigualdad estructural. Eso es vital para que podamos entender toda la problemática que se vive en derechos humanos. Hablar de derechos humanos es multidisciplinario, es inmenso. Solamente quisiera poner sobre la mesa tres vertientes. Una, la parte del sector poblacional en situación de vulnerabilidad. Dos, la parte de promoción y prevención. Y finalmente, el tema que quiero cerrar en mi participación, la reparación del daño de las víctimas. Hoy por hoy, y quiero mencionarlo como un bus person, es un derecho fundamental, estandarizado, la reparación integral del daño. Y entiéndase la reparación que han vivido las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por eso, aplaudo la labor que maneja la diputada Judith y la comisión entera de poder trabajar lo más pronto posible para poder ser incluso, y eso nos permitiría en este andar, en esta incipiente jurisprudencia que ha existido a nivel global y a nivel nacional, en materia de reparación a víctimas, que podamos ser un Estado modelo, incluso en armonización legislativa y en estándar para reparar a las víctimas. Tengo, como bien saben y lo he publicado, muchos temas de recomendaciones que he dado vista al Congreso, de las cuales si multiplicamos por dos, tres, se aumenta el número de víctimas. Por tanto, aprecio, valoro y por supuesto aplaudo que exista esta iniciativa para poder trabajar en la pronta reparación de atención a víctimas y ser Quintana Roo un Estado ejemplo, en tal como lo hemos hecho en las acciones de la comisión. Finalmente, nada más ofrecer mi apoyo total para que podamos hacer una firma de convenio lo más pronto posible. Contamos con un instituto de formación especializada, diputados, diputadas, quiero que lo sepan, el cual tiene un prestigio nacional. Somos de las pocas comisiones, creo que somos cinco nada más en el país, que tiene un instituto de formación académica y ahí para poder ejecutar toda la amplia gama de formación que veo que usted trae en esta agenda de trabajo. Es cuanto, muchas gracias, nuevamente felicidades. Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas, compañeros diputados de la comisión. Y pues, en tu caso, Marco Antonio, bienvenido con tu equipo. El trabajo que está presentando nuestra querida compañera Villanueva Rodríguez, ¿verdad? Villanueva Rodríguez. Rodríguez, bien, al revés. Bueno, pues nos parece, en mi caso, yo creo que tener como referencia el proyecto 2030, ¿va? Los objetivos del milenio, creo que así se les llaman. ¿Ya no son objetivos del milenio? ODS. ODS. Objetivo de desarrollo sostenible. Así se les llama ahora. En esencia es lo mismo, ¿no? No, cambio el enfoque. El enfoque. Bueno, yo no sé si la defensa de los derechos humanos sean distintas a como, por ejemplo, América Latina vivió una época terrible de dictaduras militares, ¿no? Este, donde los derechos se violentaban sin ningún rubor, ¿verdad?, por parte de los gobiernos y no había así como castigos. Entonces, hay algunos procesos que se les instalaron a genocidas que yo pienso que a lo mejor algunos están hasta pendientes, ¿no?, porque no han sido severamente castigados. En nuestro país yo pienso que el tema más polémico se dio en los años 70, ¿no?, cuando la guerra sucia, ¿no?, en el periodo del partido de Estado cuando se cerraron prácticamente los caminos legales para ejercer los derechos y la represión era como la respuesta a toda protesta o reclamo social. Yo creo que los momentos más terribles que hemos tenido en el país han sido el 68, ¿no?, el 71 también, el 10 de junio, ¿no? Bueno, surgieron más de 20 grupos armados ante esa situación y ahí fue donde los estados de Michoacán, de Guerrero, donde surgieron movimientos armados ante la situación de extrema miseria y extrema represión. A raíz de eso se da una reforma política que posibilita que la gente no tenga que tomar un arma para defender sus derechos, sino que haya una participación democrática, ¿no?, la reforma política legaliza partidos que estaban en la proscripción, ¿no?, el Partido Comunista Mexicano, por ejemplo, y se crean leyes que protegen, ¿verdad?, los derechos políticos y ciudadanos o civiles de los mexicanos y del 77 para acá pues son 42 años, ¿no?, 42 años que han ido, yo pienso, abriéndose paso en la defensa de los derechos de los mexicanos. Yo espero que y creo que cada día más respetando la opinión y las libertades de los mexicanos. Yo la verdad creo que hoy la participación ciudadana es mucho más amplia, más profunda. hay más oportunidades de poder ejercer lo que la Constitución nos dice, tu libre pensamiento, escribir, organizarse, movilizarse. Pero el tema de que los derechos individuales se hayan convertido en derechos humanos a mí me parece un gran salto, ¿no?, cualitativo. Entonces aquí es donde yo creo que los derechos humanos tienen un papel preeminente, fundamental, sustantivo, porque no solamente se trata de que pelees por el derecho a un nombre, a un apellido, a una nacionalidad, a educación, a salud, a salud, a vivienda, empleo, a salario, a ejercer tus derechos políticos. Este, como bien aquí lo expresa el programa que plantea la compañera, el combate a la pobreza, al hambre, a la vida sana, a la educación, a la igualdad de género, al agua, bueno, o sea, en realidad si tú te pones a pensar en que los derechos humanos ya son como universales y abarcadores, pues tú dices, entonces los derechos humanos es una tarea que debe de promover y darse, como tú dices, como tú dices, y darse a conocer, porque derecho que no se conoce, pues no se reclama, ¿no? Entonces yo sí creo que a lo mejor en la comisión vamos a platicar el tema, porque por ejemplo hay 450 mil trabajadores de la industria turística que viven casi de las propinas, no se respetan sus derechos profesionales, sus derechos sociales, sus derechos salariales, sus derechos sindicales, o sea, ahí hay todo un tema, pues, que abordar, ¿verdad? Quintana Roo, a pesar de ser uno de los estados que tiene un mayor crecimiento económico, no significa que tenga justicia social plena, ¿no? porque hay cerca de 600 mil quintanarroenses en pobreza, en pobreza, y otros hasta en pobreza extrema, entonces sí hay mucho que hacer y en el caso de los mayas, que a mí me parece que ahí hay un pendiente histórico, pues ahí también habría que ver cómo andan sus derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos de los mayas son derechos históricos violentados, conculcados, vinieron, se apoderaron de sus tierras, destruyeron su cultura, los convirtieron en esclavos, y hasta hoy día su cultura sigue siendo usufructuada por las transnacionales o la gran capital, pero ellos no reciben ninguna transferencia de lo que genera, esa riqueza que genera, ¿no?, la promoción de la cultura maya. Entonces, este, habría que ver hasta dónde los gobiernos en Quintana Roo, pues han hecho algo por, a estos dueños originarios de estas tierras, pues se les dote de una calidad de vida que merecen, ¿verdad?, y que no tienen, porque esa es la verdad. Entonces, yo felicito a mi querida compañera, este, la comisión la formamos cinco, es compañero Roberto, tú también estás en la, no, nuestra querida Erika, nuestro compañero de la Peña, y sí, yo creo que tenemos mucho que hacer, ¿no?, este, lo tradicional de los derechos humanos nada más parece ser que intervienen cuando hay una erupción de un conflicto, y yo creo que también los derechos humanos debieran convertirse en derechos preventivos, ¿no?, porque si nada más acudes ya para atender un tema ya de hecho consumado de una víctima, yo creo que los derechos humanos también deben de ser preventivos y hay que difundir mucho este tema, ¿no?, a ver en qué medida nosotros podemos discutir ese asunto, felicito al compañero, este, técnico, ¿cómo se le llama?, su secretario técnico, baja, este, buen esfuerzo de síntesis, y bueno, yo, este, creo que esta es una presentación de un plan anual de trabajo y nosotros nos vamos a incorporar más adelante, este es un trabajo de ustedes, de la presidenta, del secretario técnico, a mí me sorprende gratamente el basamento teórico-ideológico que tiene el trabajo, y yo sí me comprometo, al igual que el Roberto, aquí, va a apoyar a la compañera Judit y también a la Comisión de Derechos Humanos, que me imagino que ahorita está arrastrando el lápiz para ver cuánta lana nos solicita, este, para esa tarea ingente que se reclama, ¿no?, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, diputado Hernán, y yo solamente para puntualizar antes de continuar con el siguiente punto, pues agradecerle sus comentarios al presidente, desde luego, a los diputados, este, que integramos esta comisión, si bien es cierto, es un plan de trabajo que estoy presentando, un plan de trabajo anual, ciertamente no va a ser posible si ustedes no se suman, si ustedes no, porque necesito definitivamente de su apoyo, así que muchas gracias, diputada Erika, por estar acompañándonos, diputado José de la Peña, ya hablamos del tema también de la solicitud que seguramente habrá luego para esta comisión, diputado Hernán Villatoro y diputado Roberto Herales, muchas gracias, gracias por sumarse y desde luego que en el camino iremos encontrando diversas situaciones que entre todos vamos a ir resolviendo y será fundamental su participación para que pueda salir avante esta Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, diputado Carlos Hernández, por acompañarnos a la presentación del plan de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, querida diputada presidenta, que el siguiente punto es la clausura. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 15 horas con 41 minutos del día 23 de octubre de 2019. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Gracias.